Un partido que se nos ha hecho tal vez demasiado largo, a pesar de que no hemos tenido un buen inicio, hemos tenido una buena reacción, hemos conseguido buenos tiros en la primera parte, metido puntos en contraataque, bueno, creo que hemos estado bien y bueno, la segunda parte peor, hemos encontrado muchos menos tiros de tres puntos de los que deberíamos de haber encontrado, nos ha faltado un poquito de mover más el balón, de ser un poquito más incisivos, luego Tabárez nos condiciona mucho el juego, porque nos obliga a rectificarnos, nos obliga a dudar, y bueno, pues tenemos que aprender de este partido para lo que venga, y seguir trabajando, seguir pensando en jugar con esfuerzo y que la próxima vez nos, ojalá que volvamos a tener una nueva oportunidad como hoy, pues estemos más preparados. ¿Preguntas? Sí, buenas noches. Pregunto un poco por el desgaste, ¿no? Porque ustedes tuvieron ayer un partido un poquito más duro, con el Tudor Cuarceló, mejor el Madrid, llegó un poquito mejor esta final. Bueno, sí, seguro que todo puede influir, es una competición un poquito exigente, porque se juega en dos días, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, y bueno, pues hemos intentado rotar un poquito rápido para evitar eso, y a lo mejor hay fluido algo. Yo la sensación que tengo es que seguramente en Madrid ha encontrado la inspiración en la segunda parte en algunos jugadores, y nosotros no hemos sido capaces de encontrar a esos jugadores inspirados. Ha habido un momento en la segunda parte de Xabón que sí, aunque lo hemos encontrado ahí, ha metido un triple, se ha ido una vez para adentro y ha finalizado un vier, luego ha acabado un contraataque, pero nos ha faltado encontrar más la inspiración de otros jugadores, y ellos han sido capaces, y eso, bueno, pues tiene que ver también un poquito con la experiencia, y bueno, pues esperemos que en próximos días seamos capaces de bien encontrar.